hola familia regresamos con otro vídeo donde voy a platicar un poquito sobre los sparks los lo que llamamos el staking cuántos tiempos se tarda en terminar una construcción dependiendo de la cantidad de sparks que le pongamos a la construcción y para esto hice un documento que como siempre voy a poner en el discord del barrio y el link para el disco de nosotros está en la descripción del vídeo así es que busquen ahí para que se puedan unir si no son miembros aún pero actualice ese documento ya había yo hecho uno hace el año pasado y solamente tenía estos estas construcciones estos edificios pero desde hace más de un año ya nos dieron los las fábricas los showrooms y otros tipos de edificios que diseñaron algunos jugadores entonces tenemos un total de 32 diferentes tipos de construcciones aquí vamos a hablar sobre este documento en esta columna la a todas estas casas edificios fábricas y showrooms se pueden poner en cualquier ciudad de apla pero estas son específicas para ciertas ciudades por ejemplo esta de manhattan que tengo puedo construir una meta de casi 25 días creo para terminar esta solamente pude hacerla esta en manhattan aquí está como se ve la construcción el tipo de construcción el tipo de construcción como se llama la cola la construcción este por ejemplo es el small townhouse el townhouse chiquito con un techo plano aquí están los nombres luego aquí tenemos las horas de sparks cuántas horas de sparks se necesita para poder construir este tipo de edificio por ejemplo el micro house el más chiquito solamente requiere 500 horas de sparks el que más requiere es la fábrica grande número 1 con 22 mil luego miren esta me gustaría construir una de estas en san francisco pero no tengo una propiedad lo suficientemente grande para poder construir está la torre de lily lo aquí tenemos el mínimo para poder empezar una construcción se necesita este mínimo de sparks y algo que no había yo he notado familiar es que si ustedes son jugadores nuevos y logran a subir subir de nivel de visitante a blunder durante la semana de spark es cuando se recomienda que se suba de nivel porque nos dan más sparks les van a dar los suficientes sparks para que puedan construir una casa un micro house chiquita bueno aquí están lo mínimo de las otras construcciones creo que lo que las fábricas son las que requieren más punto 5 medios park y después tenemos cuál es lo máximo de staking lo más lo más que le podemos meter de sparks a una de esas construcciones el micro house 24 es lo máximo la torre el apartamento son 30 la fábrica son 40 el showroom 26 entonces la fábrica es la que se le puede meter más unidades de vivienda ahora esto es un tema un poquito complicado porque lo que nos hablan mencionaron o tal vez todo el mundo entendía mal que en el futuro si una vez si algún día nos dejan rentar estos edificios por ejemplo el apartamento tendrá 8 unidades de vivienda quiero decir que este edificio en un futuro tal vez voy a poder rentárselo a 8 jugadores porque esto es importante familia que sepan esto cuando piensen qué tipo de edificio construir edificio construir edificio construir y déjenme regreso al juego o miren mi check-in diario vamos a ver quién nos da .01 como siempre gracias a plan una vez medio punto punto 02 es importante que sepan qué tipo de construcción y el tamaño de la propiedad porque digamos que estén en un nodo que esté muy solicitado que no se tengan un circuito que hay jugadores grandes y es y es y es un es un barrio pequeño a ver si me sale esto por ejemplo aquí este el de west loop este es un barrio pequeño o no el de grita es un barrio pequeño miren como ya está construido si por alguna razón este nodo este barrio hace bien las cosas y es uno de los mejores barrios en aflan mucha gente va a querer invertir va a querer tener una propiedad aquí pero lamentablemente ya todo está vendido y si quisiera yo comprar esta ustedes paguen 8 mil 500 dólares por esta propiedad tal vez porque la mejor este nodo lo tienen bien avanzado este barrio son de los mejores por alguna razón y todo el mundo quiere estar en este nodo bueno lo que puedo hacer entonces es si yo tengo una propiedad de aquí no la quiero vender en un futuro que nos dejen rentar entonces construyo mis apartamentos voy a poder rentar estos apartamentos a 8 jugadores son 8 unidades de vivienda lo que le dice y se habla 8 unidades de vivienda es lo que tienen estos apartamentos al contrario este solamente tiene una unidad de vivienda y el tan house si no mal recuerdo tiene 3 esta casita creo que es una entonces por qué construir esta casita que solamente me va a dejar rentársela a un jugador cuando tal vez este tan house hubiese si hubiese alcanzado a ponerlo aquí tal vez no pero digamos que si hubiese sido mejor que pusiera un tan house en esta propiedad porque voy a poder rentárselo a dos personas más esta solamente se la voy a poder rentar una persona esta a tres personas esta una persona este a ocho jugadores por eso es importante que sepan qué tipo de construcción van a poner en cada propiedad por ejemplo en winner acá lo que si solamente estoy construyendo solamente apartamentos claro me estoy tardando ahorita como en dos semanas más o menos creo en construir un apartamento se tarda más verdad en terminar las construcciones grandes pero si hablan en esperemos que para finales de año el próximo año si nos dejan rentar esas estos edificios estas unidades y el nodo de winner acá tiene una gran demanda cuando lleguen esos nuevos jugadores tal vez se lo rente yo a no sea mil upex al mes 500 upex al mes dependiendo qué nivel sea sería una forma de tener ingresos dentro del juego por eso es muy importante que sepan que van a construir pero en fin déjenme regreso al documento eso quiere decir las unidades de vivienda los a las fábricas no no se pueden alquilar para vivir y aquí están las otras por ejemplo este que tengo en manhattan ah no 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 si está en manhattan voy a poder a rentárselo a 10 jugadores y por último tenemos aquí la cantidad de sparks entonces por ejemplo en esta si le pongo 10 sparks a esta casita le puse sí sí o si yo he puesto esta voy a tener que corregir para que a ver si puedo hacer que estas las figuritas de las casas se queden ahí pero en fin esta micro house si le pongo 10 sparks se tardaría dos días para terminar de construirse este esta columna es la única que pueden editar bloquee la el documento para que no empiecen a cambiar cosas y y confundan las fórmulas pero por ejemplo si aquí digamos lo máximo del macro house son 24 el máximo aquí si le cambio aquí 24 me tardaría casi un día tal vez unas 20 horas para poder terminar mi construcción entonces aquí vengan y también esta cantidad para que sepan cuánto tiempo se tardaría su construcción dependiendo cuántos sparks tengan disponibles por ejemplo ahorita un apartamento la número 9 tengo 20 sparks disponibles si le pongo 20 se va a tardar 12 días y un cachito así es que vamos a ver si es cierto si nos regresamos al juego vamos a ver si podemos poner uno el gm ver que van a salir los la venta de adornos en río a ver dónde estamos aquí que habíamos hecho 12 días punto 08 entonces aquí escojo el apartamento no voy a empezar la construcción pero para enseñarles si no me enseñes esto otra vez ahí lo ponemos lo ponemos lo ponemos Abdullah le gusta construir sus edificios blancos confirmamos el lugar miren tengo 20 sparks 20.01 se tardaría 12 días con una hora 12.08 creo que lo que nos decía el documento así es como pueden saber si les conviene antes de que empiece la construcción si les conviene comenzar ese tipo de construcción a ver y entonces de eso se trata más que nada este vídeo una vez más pueden aquí cambiar solamente esta sección en este documento por ejemplo si un día cuando ya nos dejen construir las granjas y todo eso si tienen un tipo de fábrica o una granja que nos salgan con una granja y tengan estos mismos requisitos que esta fábrica grande lo máximo serían 40 sparks le pongo 20 me tardaré yo 45 días un mes y medio para poder construir una fábrica grande si quiero hacer mis NFTs de animalitos dice que tengo que seguir buscando sparks para que esto se me haga menos tardado 45 días ahorita tengo 24 38 si a ver si puedo llegar a unos 25 por lo menos 25 26 digamos 25 37 días algo así bueno en fin luego la otra parte para eso más que nada para los jugadores que quieren rentar sus sparks aquí tenemos esta sección déjenles explico esta sección rapidito aquí ustedes que son jugadores nuevos van a decir no cuando voy a tener sparks no puedo avanzar en el juego bueno lo bueno de esto es que se puede rentar estos sparks los sparks los sparks se adquieren por ejemplo acaban de ver el vídeo siento todos los días al juego después de siete días que haga yo lo que le llaman el check-in me van a dar entre punto cero uno sparse y punto cero tres sparks cada semana solamente por entrar al juego luego se puede encontrar a sparks buscando tesoros tengo tengo una serie de vídeos básicos de cómo buscar tesoros también entren al barrio en el discord donde nos ayudamos a aprender a cazar tesoros luego también se pueden cazar tesoros participando en eventos a mí me dieron creo que seis sparks cuando lo sacaron porque ya tenía tiempo en el juego y se pueden rentar los sparks a otros jugadores los sparks nunca se acaban una vez que se termina la construcción no los regresa es lo bonito del spark y también se pueden comprar nada más que un spark cuesta 460 dólares es muchísimo la mayoría de mis sparks me lo es me lo he ganado buscando tesoros participando en eventos a mí me dieron creo que seis sparks cuando lo sacaron porque ya tenía tiempo en el juego es que compré algunos para hacer unos vídeos pero la mayoría los he buscado los he encontrado buscando tesoros pero en fin tengo un vídeo también hablando de una en lo que llaman el aplan spark exchange que es una página es una meta venture donde pues se pueden rentar sparks hay diferentes maneras de rentar sparks ustedes pueden entrar al barrio y si tengo dos espacios que puedo rentar dicen el precio y tal vez alguien los les acepte pero en fin ahorita la última vez que revise el precio de spark está a 12 upex por hora verdad a los jugadores nuevos si llegan a subir de nivel de uplander a visitar no de visitante a uplander durante la semana de sparks les van a dar punto 06 sparks creo que si suben de nivel fuera de la semana de sparks no les dan sparks entonces si rentamos nuestros puntos 06 sparks como jugadores nuevos a 12 upex la hora tendríamos una ganancia por de o por hora por de punto 72 upex que al día de serían 17 al mes serían 518 no es nada verdad van a decir que hago con 518 como jugadores nuevos créanme que 518 upex es una cantidad más o menos buena porque cada cada poquito les va a ayudar especialmente si se ponen a participar en eventos gratis donde no se requiera a comprar nada y nos dan sparks y si entran todos los días en un mes pueden llegar a tener hasta punto 10 sparks si suben durante la semana de sparks y se meten todos los días al juego y van a ganar punto 0 1 sparks cada semana mínimo entonces tal vez esto sería un poquito más grande luego ahora digamos que tengan un spark completo y el spark está 25 upex por hora una vez lo más alto que ha llegado pero simplemente con un spark que lleguen a tener y lo rentan a 25 upex por hora al día sean 600 al mes sean 18 mil si no les interesa construir casas pueden hacer eso yo como mi plan es rentar estos edificios en un futuro prefiero construir en el momento usando mis sparks que rentarlos a un bajo precio estoy esperando que tal vez en el futuro la demanda de sparks suba otra vez no sea 50 y así ya puedo rentar mis sparks para que saque una ganancia así es que digamos que tenga yo 21 sparks ahorita y esta es esta sección es la que pueden cambiar digamos que un día vuelvo a llegar a 50 upex la hora el spark tengo 21 eso quiere decir que mi ganancia será por hora de 1000 upex por hora quiere decir que por día ganaría yo 25 mil por mes 756 mil si es que llego a rentar todos si es que llegar a 50 sparks por upex por hora ahora creo en mi opinión es que los de habla nunca realmente tuvieron su plan no fue de que hubiera un mercado secundario de sparks hasta que ellos hicieran lo que llamamos el exchange el lugar donde podemos rentar estos sparks los mismos jugadores como siempre fuimos los que decidimos hacer un mercado de este de esta monedita de esta monedita de este token entonces al principio porque había eventos de construcción en nodos en el 2020 creo que no 2021 verano de 2021 creo que fue el primero se están pagando a 3 mil se rentaba más o menos a 3 mil 3 mil 500 upex al día un spark eso quiere decir que tal vez se rentaban que a 75 no 120 si más o menos 150 upex la hora si es lo que se pagaba más o menos en el verano de 2021 150 upex la hora porque corran como 3000 upex 3 mil 500 vivi con su hogar están pagando 3 mil 500 upex al día por un spark miren cuánto se podía ganar en un día ahora esos tiempos familia ya no están así pero en fin tal vez en un futuro se recupere el mercado del spark no sabemos pero estén pendientes de esto ahora también lamentablemente cuando unos cuando hacemos una construcción esa construcción no le añade ningún valor a nuestra propiedad para nada lo que hicieron los jugadores es sacar su propia fórmula y calcular cuánto valdría mi propiedad mi propiedad cuánto subiría el valor de mi propiedad al construir un tipo de construcción y todo depende de cómo esté el mercado secundario del del spark entonces antes teníamos esta fórmula se calculaba con horas de sparks que es el estas son estas aquí esta columna dependiendo de qué tipo de construcción van a ser estas son las horas de sparks se va a dividir entre 24 horas y después se va a multiplicar por el precio de un spark por día eso nos daría el valor adicional de la propiedad cuanto más le podemos añadir al valor de nuestra propiedad por ejemplo el ejemplo era del del stand house que se requieren 950 sparks horas de sparks para construirlas si lo dividimos entre 24 horas y lo dividimos por mil que antes era el precio de lo que se pagaba por hora a ver 48 47 vamos a poner 48 ok entonces entonces si el el ahorita el mercado secundario de spark estuviera 48 upex por hora eso nos daría mil upex a por día a no miren perdón me confundí ahí es esto 10 ah perdón es que aquí tengo el 21 así seré inmenso con razón no me salían las cuentas 50 45 ahí está pongamos sí si el mercado secundario está 45 upex por hora tenemos un spark eso nos da aproximadamente a mil upex por día aquí es como se va a usar el cálculo eso quiere decir que pagaríamos más o menos aproximadamente 39 mil upex 39 mil 500 upex para poder pagar por esta construcción es lo que pagaríamos para que se termina de construir esa casita pequeña si mi si es mi propiedad me costó 10 mil upex le voy a añadir esta cantidad eso quiere decir que el valor supuestamente de mi propiedad ahora sería de 49 mil 583 upex pero digamos que ahorita el mercado secundario está a 12 upex por hora tengo un spark esos son 288 o menos upex al día lo que tengo que pagar vamos a hacer la cuenta 950 50 entre 24 son 39.58 por 288 que es esta cantidad ya no son mil eso me da un valor de 11 mil 400 upex es lo que le invertí en sí a mi propiedad si nos basamos en el valor del spark en el momento si me 11 mil 400 upex si mi propiedad me costó 10 mil upex 10 mil más 11 mil 400 son 21 mil 400 upex eso sería el valor de mi propiedad puedo venderla a 21 mil 400 o tal vez subirle un poquito más así es como ustedes tienen que calcular la venta de sus propiedades con construcción si es que deciden hacer ese tipo de inversión hay muchos jugadores que hay un jugador del campo muy bueno al principio con unos sparks empezó a construir casitas pequeñas en sus propiedades y las vendía entre 33 mil 39 mil upex se tardaba creo que se tardaba cuánto me dijo una semana y media algo así o 10 días no una semana me dijo que se tardaba una semana en construir sí una semana en construir una casita y las vendía más o menos en 39 mil 40 mil upex al mes nada más en ventas así se ganaba 120 mil si le quitamos los fees lo que le costó la propiedad que se haya sacado unos 10 mil 100 mil perdón 100 mil upex de ganancia al mes por seis meses son 600 mil entonces hay diferentes formas de sacarle ganancia a los sparks lamentablemente ahorita el mercado secundario está muy bajo pero de eso se trata este video familia ya hable como loco si solo hago el video pero espero que esto les ayude un poquito como siempre este video digo perdón este documento lo voy a dejar ahí en el disco del barrio en la sala de tutoriales e info útil sí ahí lo voy a poner para que le voy a hacer el ping para que lo vean ahí para que a ver si les sirve de algo como les dije en este documento solamente van a poder cambiar esta sección y aquí automáticamente con la fórmula les va a dar cuántos días se van a tardar dependiendo de la cantidad de sparks que le metan todo depende de que tengan verdad y esto para que hagan sus cálculos aquí pueden cambiar esto y esto para que puedan más o menos ver cuánto ganarían al día al mes por hora si deciden rentar sus sparks así es que espero que este video les ayude familia muchísima suerte si van a comprar adornos de río vamos a ver rapidito como salgo de aquí me salgo de aquí si no quiero estar aquí vamos a ver 1 hora 25 no ya valí una hora tal vez el townhouse compre ah miren este si lo va a comprar a tiempo small townhouse 2 el que quiero es ah miren y soy uno de los primeros para el apartamento esto lo quería yo este es el que buscaba yo 60 mil upex pero es que está 60 mil voy a gastar 60 mil upex otra de mis metas lo dije en el barrio el otro día es que ya no quiero gastar en exploradores en adornos ¿por qué? porque quiero llegar a los 20 millones de upex de valor neto y quiero tener mil propiedades es mi es mi meta no sé en el si en los próximos tres meses no sé si lo puede hacer si dijo de comprar adornos y exploradores sí pero no sé familia va a estar va a estar crítico y si en un video les enseñé o durante la apertura de río tengo una propiedad donde según es el desfile aún los de habla no han dicho nada pero no me sorprendería si hay un desfile aquí en en río porque se supone que aquí es donde está el carnaval aquí es donde pasa el carnaval quise comprar propiedades aquí y miren construí un apartamento aquí para adornarlo ahora dije que yo voy a terminar el video y sigo hablando como loco mi mi estrategia es como se asociaron con los de la escuela de samba si realmente hacen aquí el desfile en un futuro no sé o hacen algo y pasa por acá eso quiere decir que todas esas propiedades que están alrededor se van a van a estar visibles durante el desfile si esto decido hacerlo un negocio una meta venture todo el mundo va a ver mi edificio mi negocio porque recuerden con los negocios salen los puntitos moraditos o los anaranjados quiere decir que hay un negocio ahí ¿verdad? entonces eso esa fue mi estrategia de comprar ahí quise comprar esta pero me la ganaron pero afortunadamente compré esta a ver vamos a hacerlo más grande para decir ¿pero dónde está el carnaval? aquí está familia aquí está y porque según que por aquí pasa el desfile miren ahí está el desfile y aquí está mi propiedad es esta por eso quería yo comprar ahí a ver a ver si hacen un desfile anuncian esto en unos días y pase por ahí el desfile por mi propiedad esto hará que suba de valor esta propiedad la compré por 85.000 UPEX no sé pero en fin eso era mi estrategia y espero que pueda yo comprar esto dice que soy uno de los primeros me voy a gastar 60.000 UPEX pero para poder adornar mi edificio ahora sí familia mil disculpas empecé a hablar como loco como siempre no se les olvide dejar un like si les ayudo este video recuerden que cuando lleguemos a los 750 miembros vamos a regalar unas casitas en Porto y cuando por fin lleguemos a los mil miembros voy a regalar toda una colección azul latín creo que creo que es de Tijuca con tres tan house construidos familia construidos es que suscríbanse al canal nos vemos en el desfile me imagino que van a tener desfile tienen que tener desfile una vez lo estoy diciendo que creo que va a haber desfile y aquí entren vean a ver cómo se ve mi edificio con el adorno si es que llego a comprarlo a menos de que pase algo y los esperamos en el barrio para que los ayudemos con cualquier cosita ahora si familia muchísimas gracias por acompañarme que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso chau